Dery pregunta, ¿cuáles son algunas señales de toxicidad laboral en una entrevista? Cuando constantemente dicen, este equipo es una familia, vete al carajo lo más rápido que puedas. No les importará tu bienestar dentro o fuera del horario de trabajo. Respuesta, debería ser, este equipo es una familia disfuncional. Serás un miembro del equipo en términos de trabajo, pero nunca parte de la familia. A menos de que el entrevistador sea Toretto. Y dale con eso. Cuando la primera pregunta que hacen es, ¿cuál es su expectativa de pago? Y tan pronto como das tu expectativa, dicen, eso no está en nuestro presupuesto. Respuesta, el truco es no responder a estas preguntas. O decir, bueno, tendrás que darme un número y decirme cuánto crees que valgo. El hecho de que sea una empresa bastante antigua o establecida hace tiempo, pero todos los que trabajan allí son jóvenes o nuevos, aparte de los superiores. Además, si preguntas a tus compañeros qué es lo que más les gusta de trabajar allí y responden algo como, por su excelente ubicación, o, tenemos almuerzo gratis, en lugar de decir lo que les gusta sobre el trabajo o la empresa en verdad. Respuesta, una vez tuve una entrevista de trabajo en la que les pregunté a los dos entrevistadores que les gustaba de trabajar allí. Se miraron horrorizados y se rieron. No, gracias. Mi mayor señal de alerta es cada vez que se menciona la comida gratis como un beneficio. Es como si estuvieran tratando de demostrar que se preocupan por la salud y el bienestar de su personal trayendo pizza gratis los viernes. Respuesta, trabajé en una empresa durante un año que ofrecía deliciosas comidas cocinadas gratis todos los días. Era un beneficio legítimo. Pero entiendo a lo que te refieres. Si se jactan de la barra de bocadillos, o de las donas semanales en la entrevista, solo esconden el hecho de que es una porquería del lugar. Cuando llega mi turno de hacer preguntas, pregunto específicamente sobre la cultura del trabajo de ese lugar. Trato de conseguir que mencionen el porcentaje de rotación. Si es de baja rotación es bueno. Si es alto, es tóxico y debe salir corriendo. Respuesta, fui a una entrevista hace años en un lugar conocido por su alta rotación. Pregunté sobre esto en mi entrevista y la persona que me entrevistó prácticamente lo admitió todo y les dije que necesitaba estabilidad. Ellos no lo dijeron, pero en sus caras se veía que ellos también la necesitaban. Bueno, una vez tuve un gerente general que solicitó una reunión conmigo. Yo era la única gerente femenina allí, y él nunca tuvo esta conversación con los otros gerentes masculinos. Dijo, quiero asegurarme de que vale la pena lo que te pagamos. Lo que me pagaban era 9.50 dólares la hora, era un chiste en esa época, y lo sigue siendo ahora. Así que probablemente eso, discriminación por ser mujer. Respuesta, esto me hizo recordar la vez que mi jefa se acercó a mí y me dijo casi al oído, una chica tan linda como tú debería ganar mucho más haciendo mucho menos. Esa misma tarde comencé a buscar otro empleo, y en menos de un mes ya me había alargado de ahí. Esto me pasó dos veces, durante la entrevista, te explican lo que estarías haciendo en el puesto y es diferente a lo que estaba en la descripción del puesto en el anuncio. Respuesta, amiga, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando me fui de casa de mis padres conseguí un trabajo que supuestamente era para ser recepcionista en un hotel. Con el tiempo tuve que preparar cafés, luego coordinar la lavandería, y lo último fue recompilar información contable. La bandera más roja y más bandera que me hizo no aceptar un puesto que realmente quería fue cuando pregunté sobre las capacitaciones de ingeniería de software avanzado. Ese es el tipo de trabajo que está a la vanguardia en mi campo y será común en unos pocos años. Este hombre respondió, bueno, aquí no capacitamos a nadie, siempre podemos contratar gente que tenga experiencia en eso. Me dijo que esta era una empresa que no invertía en sus ingenieros, decepción total. Si menosprecian cualquier parte de la empresa o cualquier persona que trabaje o haya trabajado en ella. Tuve una entrevista una vez con un tipo que me dijo lo imbécil que era el último empleado en el trabajo que yo quería y que no sabía un pepino. Y cuando le di mis expectativas salariales me exigieron saber por qué debería darme un aumento tan grande. Tuve que aclararle que, en primer lugar, no trabajo para él, por lo que no puede darme un aumento y, en segundo lugar, si quiere un empleado que sí sabe un pepino, puede esperar pagar consecuentemente por esa educación y experiencia que naturalmente cobramos mucho más que las personas que no saben un pepino. El hecho de que no haya papel higiénico en los baños. Si ellos como empresa no pueden o no quieren solucionar ese tipo de detalles, ya están condenados. Respuesta, buen punto. Una vez leí sobre una empresa que contrató a un consultor en higiene ocupacional para demostrar que los vapores de la empresa química de al lado estaban enfermando a todos. El consultor notó que el personal de este negocio tenía que proporcionar sus propios bolígrafos y papelería y que a muchas de las sillas de oficina les faltaban ruedas y cosas por el estilo. Bueno, resultó que la empresa química de al lado estaba usando ese espacio para el almacenamiento de archivos. No había productos químicos en el sitio. No había vapores presentes que enfermaran a nadie. El personal simplemente se sintió enfermo por el ambiente de trabajo. Soy diseñador gráfico y una vez estuve en una entrevista en una agencia muy famosa de publicidad. El tipo que me entrevistó no dejaba de hablar sobre cuántos premios había ganado el mismo por su trabajo publicitario. Luego me dijo que quería darme una pequeña tarea antes de contratarme porque había un puñado de otros diseñadores compitiendo por el trabajo. Era nuevo en la industria del diseño en ese momento, pero sabía que hacer cualquier tipo de trabajo de diseño gratuito antes de que me contrataran generalmente era una estupidez, así que cortésmente rechacé el trabajo y salí de su oficina. Cuando me fui, el reclutador que me consiguió esa entrevista me llamó. Dijo que le caí bien al entrevistador y que podía tener el trabajo si quería. Lo rechacé. Soy latino, mi mamá es de México y mi papá es de Puerto Rico. El caso es que estudié administración en una excelente universidad. Si piensas en tres de las mejores universidades del país, muy posiblemente sea la mejor. Entonces, siempre que llego a una entrevista y noto como los futuros compañeros me tratan como si fuera el de la limpieza, o simplemente alguien al que no sería útil prestarle atención, eso siempre prende mis alarmas. Además, los entrevistadores siempre me piden que verifique dos veces o más la universidad de la que me gradué con honores, porque por supuesto, una persona que hable español no podría ser tan educado. Respuesta. Viejo, soy abogado, y desde un kilómetro puedes ver que soy más mexicano que el maíz, pero casi no sé una palabra en español. Una vez llegué a una entrevista a la cual acudí extremadamente bien referenciado, la entrevistadora no me preguntaba nada, ni decía nada. Al cabo de unos minutos, me preguntó, ¿cuándo va a llegar tu jefe para la entrevista? Lo dijo lentamente para que yo pudiera entender lo que quería decir. Esta muchacha creyó que yo era el chofer o algo parecido. Sé que no lo hizo con intención, y cuando acepté el puesto se convirtió en mi asistente, y siempre que le recordaba la anécdota se reía muy apenada. Me acabo de retirar del proceso de entrevista porque tanto en la primera cita, como en la siguiente, lo único que realmente hablaron fue que quienquiera que ocupe el puesto debe tener una piel dura, porque nunca escuchará que ha hecho un buen trabajo. Pero se enterará por el más mínimo error, incluso si no eres quien cometió el error. Es muy importante saber cuál es tu lugar, mantén la cabeza baja, no trates de defenderte, no respondas. Si quisiera vivir así, regresaría a la casa de mis padres. Gracias. 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 Gracias.